Yo vengo aquí a dar lo mejor de mí, sé que todavía tengo cosas que mejorar y bueno, vengo aquí a aportar y a aprender y a ganar que es lo más importante. Llegó con mentalidad de ganarlo todo con Alajuelense y este mismo jueves tuvo su primera mañana en las instalaciones del equipo rojinegro. Leonardo Menjibar, nuevo refuerzo manudo, solo espera cumplir con las pruebas médicas y que la liga regrese al país para sumarse de lleno al primer equipo en su primera experiencia afuera del Salvador. Yo vengo con la mejor disposición de dar lo mejor de mí, me caracterizo por un jugador rápido, la verdad me gusta encarar, pero bueno, eso lo tengo que demostrar en el campo y primero Dios se dé las cosas. El volante firmará contrato por tres torneos cortos y en la liga esperan cumplir con el papeleo para que esté disponible lo antes posible. La verdad muy entusiasmado por formar parte de este gran equipo y ya listo para estar a las órdenes del cuerpo técnico y tener mis primeros minutos. Leonardo Menjibar será el cuarto extranjero del primer equipo rojinegro.